La pregunta es más si el derecho penal está sirviendo para lo que quiere servir o lo que se le dice a los ciudadanos que va a servir. Es para lograr que las personas paguen sus cuotas alimentarias. Y lo que uno ve en la práctica y revisando las estadísticas y hablando con gente que ha estado en esa situación es que no está sirviendo. Si genera un desgaste para la fiscalía, tiene un nivel de ingresos muy alto, pero al final lo que se quiere que es el pago no se está consiguiendo. Entonces no se trata de tirarse la pelota de la justicia penal a la justicia civil o la laboral, sino tomarse esto muy en serio. No es quitarle simplemente una carga a la fiscalía, sino ver cuál es la alternativa más eficiente a esa despenalización. Si es tener unas conciliaciones mejor hechas, unas mejores herramientas para buscar los bienes de las personas que los ocultan, para que las personas que evaden resoluciones judiciales tengan procesos penales, pero por eso, por hacer fraude a la resolución judicial. O sea, hay otras vías. Lo que no puede pasar, insisto, es que esto se vuelva un tema de descongestión judicial, desatendiendo lo que se quería con la penalización y era lograr la protección de unas poblaciones vulnerables. El derecho penal no es que no pudiera cumplir una función. Hay personas radicales de ambos lados. ¿Cómo es imposible que el derecho penal se dedique a estas conductas menores? Y hay otros que dicen que cómo hacemos, cómo vamos a dejar protegidas a las mujeres y a los niños sin el derecho penal. Yo creo que uno podría tener un derecho penal usado de mejor forma. Uno podría tener un derecho penal donde aplique la conciliación y la justicia restaurativa para estos casos, donde hay una investigación efectiva de esas personas que no están en el mercado formal, sino que usted tiene que empezar a rastrear cuáles son los recursos que reciben los vendedores informales. Usted no puede calcular sus ingresos. Usted, para poderlos penalizar, necesita tener claro que tienen ingresos. O si no, el derecho penal no puede intervenir. Y por el otro lado, tiene otras herramientas más específicas, como el principio de oportunidad. Se podría aplicar el principio de oportunidad con la suspensión del procedimiento a prueba. Dice que es esto, diciéndole al señor, yo le suspendo el proceso penal, pero usted se compromete a una serie de cosas, pues la primera sería pagar a la persona a la que le debe alimento.